Dav yud chet, matritim, ashanim va a nedar ketsav. Como las reglas faladas en la Biblia Mishnah, ashanim va a nedar, que los años para avaliar el archiín depende del tercero. ¿Cómo es eso? Un joven, aquí se llama Yeled, como dice así, la edad de adulto, entre 20 y 60 años, que es el valor más caro estipulado en la Torah en el archiín. Entonces quien do tenía entre 20 y 60 años, y él dijo, o eres peroní al aire, o eres de fulano que ten 70 años, yo voy a pagar. Entonces, ¿cuánto paga el valor de él, que es adulto, que vale 50 shekels, o de un zakén que vale 15, o valor de un zakén? Porque él le dijo, eres peroní al aire, peroní, eso que dice, ashanim, a edade, definimos conforme a edade, do nedar, da pessoa, no que prometió, que él le mencionó na sua promesa. Entonces, en ese caso, no tiene el zakén. Y el inverso, un zakén de 70 años, 70, 80, ya no tiene diferencia, más de 60. Él le prometió, o eres de pelaní, que es yeled, que es joven, que dice, entre 20 y 60, no te eres yeled. Él le paga el valor, do mencionado. Entonces, otra regla, ha-airajín, ve-ne-airaj. Le-ra-jín depende también, do tercero, ne-airaj, ketzad, ya falló da edade, agora, do sexo. Y la última regla, ha-airajín, ve-ne-airajín, a edade, vamos definir, en el momento da promesa, cuantos años tenía cuando prometió. Que erijó, pahó, bimbenchamesh, ve-ne-sa, yotea, benchamesh. Pahó, bimbenchamesh, ve-ne-sa, yotea, benchamesh, no ten, kismana, erej. Estamos siempre falando del tercero. Quien promete, que es normal, adulto, ele falou, erej, de ese menino, e vou pagar, que tinha menos de cinco anos. Cuando chegou momento de pagamento, ya ten cinco anos, e a partir de cinco anos muda o valor. O, que era menor de 20 anos, e agora virou maior de 20 anos. Paga, que es maná, erej, está, e no está claro, la John, porque no dio uma definición. Debería falar, a Mishná, para que fique claro para nós, que significa es maná, erej. No ten, erej, benchamesh. Mas como dio dos exemplos juntos, ton, xafaron, xeral, no ten, kismana, erej. Então, no primeiro caso, que antes tinha menos de cinco, agora ten cinco, paga como valor de cinco, ou mais. Da, con pagamento. Então, se maná, erej, é cando paga, non, quando promete. No. Bis maná, erej. No, erej, é, na hora do doa, perdón, na hora da doación, na hora do pagamento. Então, se chacula ou se chacumbra, depende do caso. Nestas dos exemplos, vai pagar menos. Vai pagar quanto valía antes. Por si no Mishná explicou. Por si no Mishná, ele tinha 19 anos. Que eres catán. Bekoden neti nato. Antes de pagar, viró benesrim. Después vamos a falar, na próxima Mishná, se está incluso 20 ou no. E non noten, era que ya hay erich tejila. Está aqui, acrescentou a parte tejila, para ficar claro. A idade que tinha no inicio, na hora da doación. Cheje erich, na hora da sua doación, e non na hora do pagamento. E non noten, era que se chacumbra, para ficar claro. Mas se chacumbra, para ficar claro. Si, erich, será metê a doación. Mas podemos calcular, pensar que é a avaliación que faz o gabay na cobranza. Mas aí tejila, que esclarece. Que se pode ser lechumbre, elekula. Isso, nestos dos exemplos, elekula. Mas de 60 para mais, elekumbra vai pagar mais. Não, menos. Não, se prometeu 59 e 61, vai pagar mais. Vai pagar menos, vai pagar mais. Se prometeu 60. 60, vamos lá. 60 está incluso, assim. Então, ainda é adulto, assim. Depois virou 61, aí já é saquen, paga menos. Então, o rabano, você vai fazer o lechumbre, não é o lechumbre. Você vai fazer o lechumbre, seria melhor. Domingos para o lechumbre. Margalil, lechumbre, lechumbre. Você vai fazer o lechumbre, aprender duas salachas. O lechumbre entre o lechumbre. Entre o lechumbre e o lechumbre. Como estamos estudiando neste masejete, Tem dois tipos de doação. O lechumbre é o valor estipulado conforme a idade. E quando fala o lechumbre, O lechumbre, o lechumbre, é o valor Conforme ao valor do mercado dos escravos. Tem diferentes regras em doação de Erech e doação de Damim. E algumas se aprendem de uma ou de outra. Então, Damim e Kashta, le'irachim. Aprendimos de irachim para duas salachas. Margalit, le'kalim. Se alguém tem uma pedra preciosa. Que vale. Então, não falamos que o lechumbre depende se é anê ou achil. Então, ele não tem dinheiro. Mas tem uma pedra preciosa. Vamos avaliar. Quanto vale? Não vale 50 shekels. Por exemplo, vale 30, 40. Então, ainda, Se vamos falar de segia de o lechumbre, Falamos que paga o que ele tem. Só que se vamos esperar um tempo, Vai valer mais. Então, vai ter valorização. Conforme a data, época. Então, será que vamos esperar para considerá-lo achir? Falamos, não. Então, é o lechumbre de segia de me como o bechato. Depende do momento e do lugar. Aqui, quanto vale? Vale 30. Esse valor. Não vamos viajar. Na Europa vale mais. Me como o bechato. Depende do local, atual e do momento. Isso é um maculado. E então vamos conseguir o aní. E vai pagar o que ele tem. O que vale agora. Esse din de Erahim, Aprendemos também para Damim. A mesma coisa. Só que em Damim, Falamos que não tem segia de em Damim. Já falamos. Alguém que doa. E como me farei. Vimos em Daftale e da Mubbet. Se alguém doa, Um valor explícito. 80 cheques de migdash. Aí vai falar. Ah, isso aní não posso dar. Vou pagar matemate a dois. Como se fala. Esse guia. Você falou 80. Você sabia que era aní. E mesmo assim. Se comprometeu. Então está devendo. Quando te vea, vai pagar. Isso como me farei. Não saía falar aní. Mas Erahim, a pessoa não sabe. O que está este por ano na Torá. Então pensou que ele consegue pagar esse valor. Ele pensou que era menor. O valor vai pagar. Por isso tem esse guia de em Erahim. E em Damim não tem esse guia. Por isso diz assim. Que o que aprendemos para Damim. Em outro assunto. Ajiname be Damim. E mamar. Deme margalit zoalai. Não. Não que deme pelaní. Para ver se aní ou achir. Ele falou. E vou doar para o que vale essa margalit. Então agora por cima vamos avaliar. Vamos avaliar. Quanto vale isso que é 2. Agora aqui vale 30. A Europa vale 50. Não importa. O valor real é agora. Também aqui seria o macular. E ele está devendo 30. O que vale agora. E o segundo que aprendimos. Nindom Bihbodo. Também estudiamos em Daft Dalet. Falamos. El quejane fashot. Eres el sodio corpo completo. E não de um ever. Não pode falar. Eres giad alai. Mas se é um órgão vital pode. Eres roxí alai. Eres libí. Cabeça. Corazão. E órgão vital. É como se falou o oculo. Se avalia a pessoa entera. E isso está escrito no Erahim. E aprendimos para o Damim. Se ele falou. E avaliamos tudo. Não quanto vale a cabeça. Porque a cabeça é tudo. Então pergunta agora. Então agora vamos aprender o Erahim. Para o Damim. Que pague. Também conforme. Porque o Damim. Quando a doação é o Damim. Não depende do momento que prometeu. Depende do pagamento. Então isso que está perguntando. Será que não é como diz o Mishnã no final. Kizman Haerech. Será que vamos aprender o Damim. O Erahim do Damim. Porque tem o Kesh. Tem o Kesh. E por que tem o Damim peshita. Que paga o momento. Segundo o momento do pagamento. Diz o Rashi. E diz que tem o Baxuq. Não tem outra forma. Já que se avalia como esclavo. Não tem como fazer isso. E agora ele vai para Obedin. Para pagar em Nisân. Temos que avaliar agora. Não tem registros como hoje. Quanto avalia um escarbo em Nisân. Não tem como fazer isso. Só quanto avalia agora. Por isso. Como a hora da doação. O primeiro valor. Estipulado na Torá de Erechim. Que é o menor. Menos de um mês. Não tem Erechim. Não paga nada. Se ele falou. Um adulto fala. Erechim. Eres peroní catana. E esse catana tem 30 dias. Está no dia 30. Falamos que depende de esse momento. O dia 30 está incluso en Jodes. Já é o menos que ele mata. E como menos. O dia 30 como 29. O dia 29. Isso. Mais isso. Aqui se aprende de Pesukim. Em pedido. Então digamos uma Mishná. Um Bejorod. Que tem que dizer. Eu acho que não vê. Antes não vê. Que discussão. Se o dia 30. É mais mais. Tinha uma opinião que o dia 30. Já faz a expidão. E outro dia. Que é a feia. E na tanto. E tem. Vê-lo na tanto. Se já pagou. Não devolve. Mas se não pagou. Que ainda não pague até amanhã. Então dia 30. É como abaixo de 30. Como dia 29. E não vai ter que pagar nada. Xenat James. O Xenat Aesrim. Que lhe mata a mim. E em todas as edades. Tem cinco anos. O dia do aniversário cinco. É. Como antes ainda. Tem que ter. James, Janine, Benyomeja. Sempre mais um dia. Que se começaram. O próximo dia. Que seria. A data própria. Se ele nasceu. Primeiro de Nizán. Depois de cinco anos. Primeiro de Nizán. Já é a data. Por exemplo. Bar Mishwa se faz esse dia. Já é adulto mamás. Como é Bar Mishwa? Também é Benyomeja. Xelosha ser. Treze anos e um dia. Mixa. Tayou que culo. A partir do momento. Do inicio desse dia. Afilo de Narvit. Para Bar Mishwa. Aqui vamos ver. Xeme. Xe. Para esses asuntos. Tem que ser horário. Exato que nasceu. Então, o dia. O dia. Propio do nascimento. É como o dia antes ainda. Não. Se não chegou ao dia do nascimento. Nasceu primeiro de Nizán. Agora é. O 29 ou 30 de Adar. O último dia de Adar. Ele já tem cinco anos completos. Hoje completa. Mas não tem um dia. Amanhã vai ser um dia primeiro de Nizán. A mesma coisa com 20 anos. Cinco ou 20 que ele mata mesmo. Mas aqui o máximo que não. Não só um dia. Todo esse ano. Todo esse ano de 20 anos. Ele ainda é menor. Tem que ter 21 anos. Só quando vai fazer 21 anos. Que passou a ser adulto. Xenema. Veime Ben Shishim. Xanaba mala. Aprendemos tudo isso de Ben Shishim. Em Ben Shishim. A Torá falou. Vá mala. Em nós. Outras edades. Não falo. Vá mala. Falou. De 60 para cima. Ele já é aquém. E paga menos. Quer dizer. Que só quando tem 61. Paga menos. Ele tem 60 anos. Todo esse ano. Ele ainda está dentro de. O que chamou Yeled. Entre 20 e 60. Que vai pagar 50 shekel. E daqui aprendemos para os outros. A real. Em Ben Shishim. Em Ben Shishim. Em Ben Shishim. Que ele mata a Emena. Assim como ano 60. É como se tem 59. E vai pagar. 50 shekel. Av Shenat James. O Shenat Esedim. Que ele mata a Emena. Mesmo que aqui. É culá. O ano 5. É como se tem 4 anos. E o ano 20. É como se tem 19 anos. E vai pagar menos. O ano 20. Ele mata a Emena. É o Gizirah Shavá. Você escreveu em todos os estudantes. Así como te digo, 60 años en el final Diz, 20 y entre 5 años Y entre 20 años Entonces, la Biblia de Saba ¿Cuál es la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia? Así como en 60 Y como en menos de 60 Así como en 60 Así que en la Biblia de la Biblia de la Biblia de la Biblia Que en cuanto en menos de 60 Y en cuanto en menos de 60 Si no Shishim te ha escrito Bama'la Podría hablar Shishim Davka Bama'la Embaixo de eso no te ha escrito Bama'la No, eso si no te haría escrito Shana Shana Mas por eso ten que ser a Shabba Imaginame, si no te haría que ser a Shabba No vamos a aprender Y así vamos a ir a Cora Kemara Y pasa ainda que tienes a Pirja Rebili Yézer Omer Esa es una otra opinión Ten que ultrapasar ainda un mes y un día Quiere decir No solo todo año 60 Ainda se conseguirá choven También después de ter 60 Y menos de un mes A un mes completo Y falta un día Ainda hay choven En eso Un mes y un día Amais Como te vas a ver Un mes y un día Próximo año 61 En cada uno Un caso necesario Gemara Mufne Es necesario Falar que el Gezela Shabba Shana Shana Es una Gezela Shabba Con palabras Que están sobrando Como sabemos Que cuando está sobrando La palabra Es una Gezela Shabba fuerte Que no se faz Pirja Mismo que ten pregunta De hilo Mufne Porque si no estaría sobrando Y que le me fraque De pargenan Tem Pirja Como a propia Mishnah Faló Que dice Que hay una lógica Para diferenciar Entre 60 Y nosotros Porque 60 Es humrá Falar Que 60 Es como menos Por eso dice Que está sobrando Y responde ¿Cuál es? ¿Por qué está sobrando? Shana Shana Hay una lógica 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 En el caso de 60 También está sobrando ¿Vein Bimben 60 Shana Vamala Y Zahar Hay una lógica Una Benshah Que Faló Shana No Primero Bimben 5 Shana Ad 20 Shana Esa Shana De 20 Está Sobrando Si Ya Faló Shana Ya sabemos Que estamos contando Anos Podría Faló Ben James Y Vea Esrim Esrim Que No Esrim Díaz Estamos A unidad De Dos Pasos Que Anos Y así También Que diga Mi Ben Shishim Vamala Por eso Esos dos Shana De Esrim Y De Shishim Están sobrando Para que se Llema Matitín De Lo Que Ribi Vamos Supor Que A Mishana No Como Ribi De Ribi Amar Ad V Ad V Klal Ribi Faló Mag Regra Para Interpretar Los Pasos Kim Todo Lugar Que Pasos Diz A Palabra Ad 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 Está Incluso no importa incluso ese ad vamos a ver el ejemplo de y después aplicar el pasok de Erachim de Tania miyoma reshom ayoma shibi el pasok tapando la provisión de comer hametz en Pesach desde el primero día hasta el sétimo día Shivat yamim Masotuchelu el primer día se les dañó que todo el comerse es 5 todos los 5 de Caret de miyoma reshom hasta el día el segundo día aquí la pregunta es si el primer incluye y también el sétimo cuando hablamos miyoma reshom tu incluye el segundo día el segundo día el año el segundo día yachor reshom y no reshom en general quizás a partir del segundo una persona que está con manchas de lepra tiene que se mostrar para coer de cabeza a tus pies y sabemos que no incluye la cabeza y no incluye los pies que dicen que dicen para ser lepra no necesitan una mancha de cabeza a tus pies los restos del cuerpo que dicen ahí no es ad vichlal no necesitan no necesitan no necesitan no necesitan no necesitan entonces ¿será que el chávez también? tenemos que decir adiós el chávez de la chávez de la chávez de la chávez que no come jamás porque estar junto una cosa depende de otra ¿cuál es el chávez de la chávez? ¿qué va a que te y si va a que te y a mí tochar el chávez? y el chávez de la chávez de la chávez que amar la dúvida es para el chávez ¿qué dicen? es verdad si siete días come matzah siete días no puede comer jamás prohibido es pero a veces hay prohibición de la chávez y no de chávez por eso la dúvida es si ten chávez el primero y el séptimo aprendiós de aquí o sea que dices claramente a data 21 entonces está incluso también y eso está sobrando para aprender que ten carnet que dice que no ten reglas veas vichlal precisate un rebuy rebuy omer en no zarich no precisas desde la chávez rishón o rishón vichlal cuando ten de un a otro o dos están incluidos cuando falla mi rishón o primero está incluido ad yom el chávez y chávez chávez bichlal entonces también aquí cuando falla en el rechín bichlal bichlal es menor ahí sí es como la mishná ¿cierto? más según eso también cuando falló 60 20 60 también sería como mishná así que no precisa aprender que es el el chávez esa pregunta ¿por qué precisó que es el el chávez y la regla hasta 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 así así vichlal así en la módale la mátitín le matzrích kera le milaf senat de senat de siren que la mátá de lo que ríbi la mishná que pasó para aprender eso que vinti como de zinó no como ríbi porque sólo ríbi es una regla clara hacen pasukim responde apilo tema ríbi que todo es que la mítica y tím el chávez de bichmás sánim tú bichmás chmés la málí irkach ishtekau le léhu shakule mishkele como la gemmada dice shakule mén ve yabó sánim que dice temos dos pesukim que usando ese método de ríbi y bate con traducción aquí precisamos gizra shabá shana shana porque tem duas veces ad mi ben chodes ve aben chamesh de un mes hasta cinco si vos se dice al be aben jamesh de cinco años es como menos de cinco como cuatro después dices bimben jamesh ve al esrim al esrim todo ve man bimben jamesh más más también según re 5 incluye con ya la edad de 6 de 5 es como 20 entonces tengo contradictorio antes falo que cinco como cuatro entonces precisamos un pasú que defina y eso que ahí aprendemos todo va mala porque en metzorah en la lepra falamos que no incluye la cabeza y los pez y va a tima shane simanim de gufón de simanim de roxo por lógica porque así no es de impureza la cabeza es un pelo amarelo y no cuerpo es un pelo blanco la cabeza es un cabelo amarelo y no cuerpo blanco entonces es diferente siman entonces no precisa ver todo junto no precisa ter la misma mancha también la cabeza y no regla y va y tima le jol mare en cohen otro motivo que no precisa ver todo porque es imposible la Torah falou que el cohen debe ver la mancha entera la mancha de casa es una mancha que consigue ver de una vez solo si una parte del cuerpo se ve todas juntas no por partes si se encuentra también la cabeza como va ver no ten como ver los cabelos cobren la mancha y y os pez también no ten como cumplir ese paso le jol mare porque entre los dedos no da para ver por eso el resto do cohen ten que enxergar cada día un te que se está esto pero me no fica o eso aprende que se la shabah en shishin te quito le mala y él aprende de levi en para contar dos levi a partir de un mes se conta y aquellos que tenían un mes exato contaban o no está quito va mala va mala en más un día pelo menos entonces aprende más lealano así como levi contaban cuando tenía un mes y un día afgan también los años tenemos que tener un mes y un día más tal vez entonces vamos a hablar como jodes jodes va mala vos aprendió un día más no un mes y un día un mes ya está escrito jodes que si que va mala es más un día entonces vamos a aprender que será shabá va mala que más un día después de un año un día porque un mes y un día en qué que será shabá may ane si es só un día no precisa que es entonces para que será shabá es para aprender un mes entero así como jodes va mala porque para belezer a gente acrescenta un mes y un día sobre el final de este año y no sobre el inicio de este año porque también jajamim concorda con jajamim que un año es shaná shaná también existe tan rabaná y que dice un ma baraita importante de forma geral como calcular los años para diferentes salajot shaná ha amurá be kodashim o año que está escrito en korbanot para definir la edad de un animal cuando dice parín ven shaná tiene que tener un año completo o tiene animal que tiene que tener dos años como el cálculo o shaná amurá bebate alejomá en bate alejomá está escrito vamos a estudiarnos pero aquí en últimos alguien que compra una casa en una ciudad que tiene mural ya él tiene un año para rescatar el primero año o vendedor puede arrepender y falar yo quiero botar y recomprar esa casa yo vendedor está obligado a devolverla con la devolución lógica del dinero como se calcula ese año cuando vende un campo de heranza lo mínimo que debe dejar en manos del comprador es dos años que se aquí alimite a un verso antes era un año para él poder rescatar solo de un año después no podemos rescatar obligando a otro más aquí es inverso no puede rescatar antes de dos años porque un campo precisa trabajar y no va a investir a todo cómo se calcula en esos dos años seis años que se va a seis años trabaja un esclavo y judío y que va ser explicado después todos son años completos depende del día que nació y de ahora que nació o nació o compró por ejemplo animais vamos a ver qué día nació y que llega a esa misma data en el mismo horario y no a través de años llene olam por ejemplo para mas rod se calcula roya llena un año nuevo ni precisa ter años completos mas para todo mencionado años completos y la misma data que vendió ahí se calcula si puede o no resgatar lo mismo vendió un esclavo 6 años completos de la data de la compra y después va a salir libre cuando completó 6 años salir libre eso no es mitad eso no tiene relación con mitad 6 años de trabajo y fija libre a no ser que llegue yo bel antes si llegó yo bel dentro de esos 6 también sal libre como estudiamos en kidushin tobas minggaro motivo de cada un shana amura kudashim benalán en korbanot de un premamor rabachaba yáqub amakira kibes v'shenato shenato shenato shenlo velo shenyan olam v'n shenato anio de eli don a simento de eli y no da contas shodomundo shana amura v'at rochoma adictivo atom shenat mimkaro até completaro anio desu avenda mingkaro shelo depende do anio de eli velo shana l'mignan olam shetesh anis shodach adictivo en mishba shenato v'otim korlach akid notak shana shelo ento aprendo de otra forma dits tenkater du as koli etan mínimo v'amina shanam shalos tibob v'shtes shanim podes ter tres koli etas en dos años si alguien compró nissan nissan está todo ya crecido el comprador va a comer se vendedor no colio antes ya ten todo pronto y ten tiempo de plantar y colir plantar y colir entonces en dos años va a ter tres consumos de koli etas y eso que entendemos de pasuk porque dice shene tebuot está sobrando tebuot si ya fano shene shene dos porque tebuot que no va plural de la mese col tebuo shim tza afilo shelo shah baso diz no abkados tebuot afilo para acrescentar todo que encontraron en dos años son poder comer y ten direto a no resgatar ainda eso que dice que no es shanat olam porque si es shanat olam como va ter shanse de comer tres tebuot si con un año y medio shap entonces que ten dos enteros si ten dos años enteros ahí poder hacer tres tebuot 6 años y hablo hacemos derrashah baso y abod zim de bashe vi na me abod as veces también los sétimos años de trabaje es una forma de derrashah colocar en otro lugar entonces si a veces trabaje no sétimo que dice que entró shanat olam no bo mas ainda no saía porque no completó seis años de trabajo y sebebe ve sebebat la pregunta es que asunto de filia y filia de que está hablando como no su asunto el ají falaba 5 años 20 años 20 años nos falamos una mishra si es año de si es año quinto año veillésimo está incluso más ten que ser y cuando va completar cuando va pasar a ser adulto que complete o año veillésimo hasta ahora del nacimiento de él que dice el día no al 21 ahí terminó otra aplicación la biose famar le pilquín de yotze dofen yotze dofen el nombre de un pere de maségen nida y allí consta todas las salajot cuando un menino o menina fica adulto para diferentes asuntos para barmizba para promesas que un año antes que te estese a rod entonces esa que dice o menino o menina fica adulto metlet en esta palabra para designar barmizba o para nedarim un año antes tengo que verificar si lo entiende son años completos dos días de nacimiento ahora tenemos dos explicaciones ¿cierto? después me pregunta ¿será que discuten? Amaló Abayel de Rabi Yosef el alumno Abayel preguntó para su rabino Rabi Yosef ¿me para el Gitu? ¿vos discutió con Rao cuando Rao habló el ajín y vos habló otro barmizba amaló el no no discuto son dos ejemplos las dos son verdades cada un dio un ejemplo ajín amé mis tabra y así es lógico dice acá te aplique si vos se va a decir que discute mande amale ajín lo amale Yosef Doven será que quien dice el ajín que Rabi para Yosef Doven no precisa me le et para barmizba ve amar Rabi el que tab con la pir me le et me farash o propio Rabi pasac en Yosef Doven que todo Pérez de la es medlet y le falo el ajín y concorda también el alemán de amar el ajín me tomo lo se don rabi porque falo el ajín si le también concorda que para barmiza se calcula medlet du me ade anamana de ketiba fanah de ketiba porque tengo que ser semelante a todos los escritos antes navaglaita los años mencionados todos besukim corban batal el homá entonces también ben bebat tiene que ser algún paso de Torah eso es el ajín el ajín da quito no Torah mas si es barmiz no está quito en Torah es un pere que está quito en la mishnayot veid a que explicó que se refiere a barmiz va como es que ficou diferente que nosotros no está quito en Torah y sacata de ketiba si se refiere a el ajín hay shivabem shivabay shivabash en el que va mi vele porque alteró lenguashe que usa lenguashe de pasuk en Torah faro zahar en el ajín por eso ven y bate o lenguashe utilizado en masajen y da para definir cuando fica adulto otra pregunta famosa porque famosa para quien estudia Rashid con Humash dice Rashid eso si vamos a analizar valores conforme la edad que estipula la Torah en el ajín en pasaje de 60 para más de 60 ahí avaixa o valor porque un zaquen un idoso consideramos que vale menos tanto en el mercado de esclavos como también para la jim de Torah cuánto es la proporción de la desvalorización o homen o homen valía 50 shakalim ahora vale 15 mulier valía 30 entre 20 y 60 años y después vale 10 entonces mulier es exacto un terzo de valor y homen es menos de un terzo porque si es un terzo deber hacer 16 6 vale 15 un poquillo menos de un tercio porque esa diferencia estamos dando más directos a mulier o si siempre reclaman am ar hezkiyá am re inshe sab bebetá paja bebetá sabta bebetá sim bebetá como el conocido dice las personas dicen un ditado si ten un velho en casa o avó o avó está en casa o paja es un atrapalha digamos entre aspas con todo respeto chever paja es chever en el alemán sabe que cuidar dele y no aporta mucho para la familia eso es un trabajo que lógico los hijos y netos hacen con amor pero por eso el valor diminue más de un tercio pero la mujer en casa cuando está velha puede ser que necesita también de ayuda pero ella ayuda también para casa cozinha tece y faz entonces las personas de la casa tienen provecho de ella tiene más utilidades de una mujer velha que un hombre velho eso es sabta bebeta avó en la casa encima es un matmón es como una pedra preciosa tenemos un tesoro en casa si no está lo mismo que facía en vida que ama de casa continúa entonces tiene más experiencia ainda más hombre joven trabaja afuera ahora no está acostumada qué va a hacer va a lavar ropa va a cocinar entonces fica sentado siete horas baruj hay cuanto más más quinnim más fica jajamim eso como dice que mará en el final de más de más ya Adrach, 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 Adrach.